Con su permiso, Presidente. Honorable Asamblea, para poner en el contexto de lo que estamos discutiendo, me gustaría retomar que hace un rato acabamos de votar precisamente la ley reglamentaria que se deriva de los cambios que se hicieron a la Constitución en este artículo 35, fracción octava, y fue publicada el 9 de agosto del 2012. Lo que estamos votando ahorita, nada más, es el cambio constitucional, y voy a leer textual lo que se está haciendo, dice, el Instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines. Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular. Lo acabo de leer porque pareciera que no tiene ninguna razón de ser por la exposición que han hecho los compañeros que me antecedieron hacer este cambio. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que en este momento tenemos nosotros 12 estados que tienen la figura de consulta popular en su constitución local. Sin embargo, esos estados no han ejercido el derecho de hacer una consulta popular y si lo ejercieran, en este caso con esta reforma, lo que estamos haciendo es dar la posibilidad de que haya difusión y se promocione lo que los ciudadanos están tomando como algo relevante, importante para cambiar su vida cotidiana o para cambiar alguna política pública o para cambiar alguna cuestión que hayan hecho actos del Congreso local. Esto hago énfasis compañeros porque todas las exposiciones que se hacen aquí parecieran en negativo de que lo que estamos haciendo está mal y la verdad es que nosotros en lo particular en la Comisión de Puntos Constitucionales hemos llegado a una serie de acuerdos que han permitido que hagamos una serie de cambios que tendrían que haberse hecho, bien es cierto, lo reconozco desde el año pasado y que estamos resarciendo esa falta al día de hoy. Pero quiero expresar aún más mi opinión respecto a este punto de que es una gran concesión desde mi punto de vista a aquellos, digo porque así lo están planteando, que en este momento quieren hacer una consulta popular de un tema en particular y creo que todos sabemos de qué se trata y a mí me parece que es un gran avance precisamente llegar a acuerdos de este tipo, que logramos hacer cambios que permitan que todos los ciudadanos puedan expresar su opinión, puedan expresar su punto de vista pero además podamos tener estas figuras complementarias, no sustitutivas de nuestra democracia, porque recordemos que nosotros nos basamos en un sistema de partidos y que estas figuras de participación directa, de democracia directa vienen a complementar la consolidación democrática que nosotros hemos estado buscando. No de balde son los acuerdos que tenemos en esta Honorable Cámara de Diputados, todas las fracciones parlamentarias. Por esa razón la fracción del Partido Verde Ecologista votará a favor de esta reforma y esperamos que la mayoría de compañeros que tienen intereses en que haya una mayor participación de los ciudadanos y se difundan los temas que son importantes para ellos en complemento de los que han sido importantes para nosotros en este Honorable Congreso de la Unión puedan difundirse y puedan avalarse por este tipo de cambios que estamos realizando. Por su atención compañeras y compañeras, muchas gracias.